Che boludo, ¿sabías que los argentinos somos tan fanáticos de las milangas que hasta le dedicamos una canción? Mirá, la cosa es así. La América y Molinos se vinieron para tirar la casa por la ventana con una campaña para pan rallado preferido que te va a hacer agua la boca. El crack de Esteban Zapir la dirigió así que ya sabés que está buenísima. Imagínate esto, venís de laburar, el sub te estaba hasta las bolas y llegás a tu casa con un hambre de lobo. ¿Qué te salva las papas? Una milanga con doble rebozado. Es como un abrazo de la abuela pero en versión comestible. La publicidad te muestra cómo estas crocantes delicias nos dan felicidad. Sí, como la canción Tana. Ojo, que acá somos tan fanáticos que las comemos todos los días. Bueno, menos el 29, que se va con los gnocchis. Aunque seamos sinceros, ¿quién no se ha mandado una milanesa con gnocchis alguna vez? En fin, prepárate para babear con esta campaña que te va a dejar con ganas de correr a la cocina. Buen provecho, che. Sí, ya sé. Es lunes. Pero qué pasa si les digo que hoy en sus casas hay milanesas. ¿Usted está en la estación? Fritas al horno con papas, con preferidum ya quiero llegar. Como una cosa tan simple es la felicidad. Próxima estación, Preferido Grunge. ¡Felicidad! ¿Te gustó? Ponle un like, compartilo con tus amigos y deja tu comentario más abajo. Seguí con nosotros y elegí a continuación. ¡Felicidad! Gracias por ver el video.